...que simboliza la inmortalidad de nuestro padre libertador Simón Bolívar por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Atención! ¡Firma! Bien, estamos apreciando el instante en el cual el presidente Nicolás Maduro va a encender la llama eterna que forma parte del nuevo mausoleo del libertador Simón Bolívar y en este momento ha sido encendida por el jefe de Estado una llama que más nunca se apagará y que acompañará los restos mortales del padre de la patria. En estas nuevas instalaciones... ...el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En compañía del ciudadano Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo de la República y el ciudadano Miguel Rodríguez Torres, ministro del Poder Popular para Relaciones, Justicia y Paz. ¡Atención! 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 Les recordamos que estamos transmitiéndoles en vivo y en directo desde las nuevas instalaciones del mausoleo del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, una obra hecha en la revolución durante estos últimos dos años y que a partir del día de hoy comenzará a abrir sus puertas al pueblo venezolano. Este nuevo aforo en el cual descansan los restos del padre de la patria tienen elementos arquitectónicos muy modernos que permiten además la presencia del pueblo venezolano, ya que el lugar donde descansan los restos del padre de la patria tiene un aforo con capacidad para mil personas y además preserva elementos arquitectónicos de cuando el libertador Simón Bolívar a finales de los años 1800 por decreto del presidente Guzmán Blanco ingresa al Panteón Nacional.